INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación. Presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Tres jóvenes lograron graduarse de ingenieros con un proyecto innovador que acortará los tiempos en el proceso de secado de la alfalfa. Esta idea surgió ante un pedido concreto del INTA allí en Chaco. Vamos a hablar sobre este tema con Rolando Ibáñez, investigador del INTA Las Breñas. Rolando, ¿cómo se vincularon con la universidad? Bueno, la idea surgió desde parte del INTA como una necesidad de darle una vuelta de rosca a la industrialización de este producto, de la alfalfa. Tomamos ideas de plantas grandes que procesan este producto y lo volcamos con gente de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNE. Lo cual ellos, bueno, plantearon de tomar la aposta de diseñar una máquina que sea móvil para pequeños y medianos productores, cuyo fin sería acortar los tiempos de secado de este producto que generalmente se lo hace de manera artesanal en los productos aquí en los campos de la zona del sudeste chaqueño. Y cuando hablamos de acortar los tiempos, ¿de la manera tradicional cuánto tiempo lleva? Claro, normalmente en un promedio en lo que es del año se realizan los cortes cada 30, 35 días. En la manera tradicional normalmente se demora entre unos 7 a 10 días, y ahí contemplamos lo que es la etapa de verano y la etapa de invierno, que es donde más se estira por las horas de luz que tenemos, que se disminuye. Y con la máquina se acortaría más o menos en un periodo de secado, en 36 a 42 horas ya estaría seco este producto, salvando siempre las condiciones climáticas, que es donde este beneficio que tiene la secadora es que se realiza el corte, se lo recolecta a las 24 horas y se lo lleva dentro de un galpón donde se realiza el proceso de fabricación de secado, y confección del pardo en este caso. ¿Y qué capacidad operativa tiene? Esta máquina está diseñada para un productor que oscila entre unas 15 hectáreas, porque lo medimos en hectáreas, 15 hectáreas por semana sería, en un tiempo de trabajo de dos turnos que serían de 16 horas aproximadamente. Estamos hablando más o menos de un proceso de 2.500 kilos de materia seca, que estaría rindiendo más o menos un lote de alfalfa por hectárea, se lo secaría aproximadamente en una hora y media, dos horas, aproximadamente. Y bueno, ¿es móvil también? ¿Y cómo se desplazaría? Claro, bueno, el diseño se ajustó siguiendo las normas de reglamentación de vialidad nacional, donde las medidas objetivo que es para el transporte sobre ruta, esta planta se la montó, se la diseñó para montarla sobre un semiremolque, con la función de que esté todo integrado, ya sea el sistema de horno, ventilación, toda la estructura del horno que tiene aproximadamente unos 16 o 20 metros de largo, la altura que respetan los reglamentarios, que son 4.10, y con el fin de poder llevarla a los productores más cercanos que tenemos acá en la zona del sueste, siempre trabajando con productores que no superen las 50 hectáreas de alfalfa por el volumen que maneja esta secadora. ¿Y en qué etapa se encuentra este proyecto? Esta etapa está en lo que es análisis de mercado, diseño de la máquina, eso ya está todo finalizado. Los chicos en la facultad los pusieron como una tesis de trabajo final para recibirse de ingenieros mecánicos, después les fueron dando mayor volumen, más para poder ofrecer este producto a algún interesado, alguna firma, alguna fundación como para financiar más que nada este proyecto, pero bueno, está hasta ahora en los papeles, en el diseño ya está todo terminado, lo único que faltaría es la parte de financiación para lograr concretar este proyecto. Hemos tenido diferentes encuentros con diferentes empresas que están interesados, pero bueno, todavía estamos en esa etapa. Bueno, ojalá encuentren entonces quien pueda financiar este proyecto que es, la verdad, muy interesante y colabora muchísimo con los productores. Exactamente, sí, así es, así es. Bueno, Rolando, te quiero agradecer la comunicación. Bueno, no hay por qué, muchas gracias a todos. Conversamos con Rolando Ibáñez, investigador del INTA Las Breñas en Chaco. Intainforma Podcast. Más información en